Entrevistas en Tarde Pero No Tanto De lunes a viernes de 15 a 16 horas por AM1050 Muchas gracias por atendernos, Marcelo ¿Se bajaron los precios efectivamente, como dice el gobierno? Bueno, la mitad de los laboratorios, que son 350 aproximadamente en nuestro país Ya retrotrajeron los precios al 7 de mayo de 2014 Que era el pedido dispuesto por una resolución de la Secretaría de Comercio Así que gran parte de ellos ha bajado Estamos esperando que el resto cumpla Porque todos tienen que hacerlo Para que finalmente se cumpla en su totalidad Pero por lo menos, a diferencia, recordemos, de marzo Que se había dicho algo que nunca se cumplió Por lo menos ya se está cumpliendo esta última resolución De la Secretaría de Comercio de retrotraer los precios También la Secretaría de Comercio instaba a las industrias de medicamentos A tener un listado justamente en estos 10 días hábiles Para entregarle, justamente para hacer un seguimiento ¿Cómo es esa cuestión? Claro, la idea es que entreguen un listado para que se verifique La evolución de los precios de ese listado, ¿no es cierto? Y que se retrotraigan efectivamente los precios Y que se mantengan por 60 días Recordemos que tienen que quedar congelados por 60 días De modo tal de certificar si se cumplió ¿Y por qué es importante esto? Porque a partir del día 61 Seguramente los laboratorios van a volver a pedir un incremento En el precio de los medicamentos Con lo cual es importante para analizar ese pedido Verificar si han cumplido con la retracción de los precios Y el congelamiento de los precios Y el abastecimiento de los precios Porque este es otro tema De nada vale que el precio haya bajado al 7 de mayo Si el laboratorio después da falta O sea, dice no, no lo tengo ese Entonces, lo que se verifica es la totalidad Que haya bajado de precio Y que esté disponible para la gente que necesite consumirlo ¿Y las empresas han sido informadas debidamente? Sí, sí, las empresas han sido informadas debidamente Aparte fue una resolución que se publicó en el boletín oficial Así que, bueno, mientras tanto Nosotros como siempre recomendamos dos cosas La vigencia de la ley de genéricos Es decir, consultar al farmacéutico Para que le reemplace una marca cara Por una marca equivalente pero más económica ¿Eso por ley debería el mismo médico Sin que usted se lo pida debería ponerlo? ¿O está atento solamente si usted exige Que se le ponga, digamos, un medicamento más barato, genérico? No, no, por ley el médico está obligado A poner el nombre genérico No puede poner marcas Y si bien puede recomendar una marca Lo que estamos diciendo desde el sindicato Y todos los farmacéuticos Que no ponga la marca en la receta Porque genera todo un trastorno En corregir esa marca Porque la receta, ¿qué sucede? Después va a la obra social Para que la obra social pague La diferencia del precio real Y el precio que paga el paciente en la farmacia Con el descuento Esto ya está hace un tiempo, ¿no, Marcelo? Sí, sí, esto está hace un tiempo Pero si el médico pone la marca Digamos, el cambio que hace el farmacéutico Después está sujeto a una auditoría A veces la auditoría le demora el pago Y no sirve En la práctica lo mejor es que el paciente Resuelva la marca con el farmacéutico Y el médico simplemente le diga el nombre Escriba, por supuesto, en la receta El nombre genérico Y de esa manera ambos profesionales Médico y farmacéutico cumplen su función Cumplen su rol Y cumplen la ley Que es lo más importante Y el paciente se beneficia En tener un medicamento Que es igualmente efectivo Pero más económico Marcelo, la última de mi parte Que tiene que ver con La Agencia Nacional de Laboratorios Públicos Que es un proyecto presentado Por una legisladora del Frente para la Victoria Y preguntarle si esto es posible Y si usted, obviamente, está de acuerdo con esto Bueno, este UNLAP De la licenciatura de Aguilar A nosotros nos parece una alternativa válida Es decir, que se coordine a los laboratorios Digamos, de producción de medicamentos estatales Está bueno No es una tarea fácil Porque recordemos que hay unos 35 Algunos están en manos de provincias Otros de municipios Otros de universidades Y otros del Ministerio de Defensa O sea que coordinar todo eso Cuando las dependencias políticas son distintas Me refiero, hay provincias en manos del socialismo El Laboratorio de Santa Fe De el Frente para la Victoria Me refiero al Laboratorio de la Provincia de Buenos Aires El de Capital Federal En manos del PRO Me refiero Hay toda una cuestión política En el medio Que va a requerir Un acuerdo político inicial Para que se pueda Viabilizar la coordinación Y después vamos a ver Que es necesario Una inversión Porque de nada vale tener un laboratorio estatal aprobado Que produzca mínimamente Tiene que producir a gran escala Para que lo que produzca pueda abastecer más allá de un hospital Hoy estos laboratorios estatales que existen Están produciendo Están abasteciendo a hospitales públicos Uno o dos O sea, es muy poca la cantidad que producen Como para escalar Y que eso funcione Como para un Digamos Una provisión estatal de los medicamentos Abierta a todo el público Pero sí, desde ya Todo lo que sea Algo que equilibre la balanza Entre la producción privada De medicamentos Que muchas veces Necesita regulaciones Y los laboratorios públicos Sirven para regular Y para equilibrar Y para fijar también Un precio de testigo Porque ahí vamos a saber En realidad Cuánto sabe hacer una amoxicilina Cuánto sabe hacer un paracetamol Y saber Si realmente El precio del laboratorio Es excesivo o no Claro, claro Marcelo Peleta Es titular del sindicato De farmacéuticos y bioquímicos Marcelo Muchas gracias Por la comunicación Con la M1050 Y por supuesto Por traerle tranquilidad También a la gente Sabiendo que efectivamente Van a bajar los precios De los medicamentos Exactamente Así que bueno Cualquier novedad Se las estaremos informando Muchas gracias Vamos a hablar también De los precios cuidados Vamos a hablar De cuánto fue El aumento Finalmente Que se llevó adelante Recuerdan Desde el Ministerio De Economía Habían dicho Que el aumento En estos precios cuidados Más la incorporación De algunos productos Iba a ser de un 4% Recuerde usted Porque Esa misma fecha Esa misma semana 4% Era lo que iba a aumentar La nafta Entonces uno dice Bueno Aumentó la nafta Aumentan los precios Pero según Algunas investigaciones Periodísticas Y además En algunas consultas Frente a los consumidores Nos dimos cuenta Que estos precios No fueron tan solo El 4% Sino que han sido Hasta 10% Héctor Polino Es fundador Y representante legal De Consumidores Libres Doctor Polino Jorge Aniel Lo saluda Muchas gracias Por su tiempo Buenas tardes Que tal Como le va Bien Bien Gracias por atendernos Polino Esto es complejo Porque el gobierno Dijo que Los precios cuidados Iban a aumentar 4% Pero la realidad Es que En el precio De supermercado Ha llegado Productos Hasta 10% ¿Cómo es esto? ¿Cómo ocurren estas cosas? El tema Es el siguiente Los precios cuidados Son Eran en la Primera etapa 194 artículos En los primeros Tres meses Esto comenzó El 6 de enero En la segunda etapa Eran 302 artículos Y en esta tercera etapa Que comenzó El 7 de julio Que comienza El 7 de julio Son 309 artículos Ahora bien El promedio De aumentos De estos 309 artículos Según el gobierno Es de Un 4% Ahora Hay artículos Que no tuvieron Ninguna variación Y otros artículos Que han aumentado Un 8% Un 10% En fin Depende Cada artículo Pero el promedio De esa canasta De 309 Artículos Que componen Hoy el listado De precios cuidados De acuerdo al gobierno Habría aumentado Un 4% Ese listado Todavía no se ha dado A conocer Oficialmente Trascendieron A través de distintos Medios de prensa Algunos Productos Con Algunos Aumentos Pero el listado Completo De los 309 Artículos Con los precios Que van a regir En estos 3 meses ¿No? Del 6 de julio Al 6 de octubre Todavía no se ha dado A conocer O sea que Para llevarle Tranquilidad a la gente Digamos Hay un poco Si se quiere De alarmismo En los medios De comunicación Que a veces Difunden La noticia De manera errónea O malintencionada ¿No? Porque uno El titular era En vez de subir 4 Subieron 10 Y uno se asusta Porque dice Bueno Si el gobierno Me dice 4 Y después me suben 10 Hay alguien que me está cargando Pero al parecer Me están cargando los medios Claro Por ejemplo Por ejemplo En esta segunda revisión Hasta donde ha Trascendido Los artículos De limpieza Tendrían un aumento Del 5% Por ejemplo La pasta Dental Aumentó En la primera Revisión Un 8% Y en esta segunda Es decir Ahora a partir de julio Un 12,5% Artículos Artículos de almacén Promedio Un 4,4% El azúcar Blanca Ledesma Y chango En esta segunda Revisión Tendría un aumento De un 8% Pasaría De 7,50 A 8 pesos Con 10 La yerba Amanda Tendría un aumento De un 10% En esta segunda Revisión Pasaría De 30 pesos A 33 pesos El kilo Las carnes Y procesados Las uvas Serían Del 4,4% En lácteos El 4,1% Etcétera Y después Hay otros productos Que no tuvieron Aumentos Por eso Que el gobierno Sacó El promedio Un 4% Ok Está bien Entonces Queda claro Que La intención A veces Es un poco Alarmar Pero Que la realidad Es que Se está hablando Del promedio Total De todos Los productos Y si bien Hay algunos Comentaron Muchos productos Se quedaron Standby Claro Exactamente Otros No habrían Aumentado Ahora Es necesario Conocer Todo el listado Porque esto Es por Trascendidos Por distintas Informaciones Que a uno Le llegan Por distintos Medios Exacto Polino Ignacio Ferrari Lo saluda En eso Déjeme aportarle El Ministerio De Economía Larga la información O indica Que sí Que es cierto Que la información No la han publicado Como deberían El listado Todavía no está Accesible De forma completa Pero dejan Una línea De consulta Que es un 0800 Lo decimos Por si a alguien Le interesa 0800 666 15 18 Disculpenme que lo interrumpa Pero aportábamos ese dato El listado completo Todavía no lo han publicado Ni han actualizado La página web A pesar de que Esta nueva etapa Ya tiene dos días De estar en vigencia Claro Bueno Por teléfono No sé que le podrán dar Le podrán dar El precio De un determinado producto Claro Es para consultas El de los 300 Exacto Por ejemplo Las galletitas de agua express No tuvieron aumento Estaban 4 pesos con 40 Y van a continuar A 4 pesos con 40 Ahí el aumento sería 0 Hay algunos productos Que se saltearon Tal vez el aumento De la etapa anterior Y que por eso También ahora Se está viendo Que tiene un aumento Bastante en punta Digamos que está Por encima de Lo que sería El promedio De un modo más notable En algunos artículos Por ejemplo Los de Artículos de limpieza Los aumentos Promedios Son del 5% Que es un aumento Importante Y El justificativo Es que hay muchos Insumos Importados En su estructura De producción Entonces Como se produjo Una variación En la paridad Cambiaria Del peso En relación Al dólar En el mes de enero Bueno Y ahora Esos productos Han tenido Los insumos Para elaborar Esos productos Muchos de ellos Son importados Eso influye En el costo final Y que en consecuencia También en el precio Final De ese producto Que realmente Son artículos De limpieza Paulino Subieron Las naftas Suben Los precios Cuidados Subió El boleto De colectivo El boleto De subte Finalmente Va a quedar Con el precio Que ha propuesto El gobierno De la ciudad ¿Cómo hacen Los consumidores Para subsistir En esta época? Sí, sube además El valor Del agua potable Porque han quitado Parte de los subsidios Sube el valor Del gas natural Han subido Los medicamentos Es decir Que hay un aumento Bastante generalizado Y preocupa Y mucho El aumento En el precio De los combustibles El aumento De las naftas Que comenzó YPF Hace pocos días Del 4% ¿No? Y que luego Se plegaron Rápidamente El resto De las petroleras Eso termina Luego incidiendo Y mucho En el precio Final de los productos Porque en un país Que tiene La superficie Territorial De la Argentina De 3 millones De kilómetros Cuadrados Casi la de un continente Donde el 90% Del transporte De cargas Se hace a través Del camión El aumento En el precio De los combustibles Y a eso Agreguele El de los peajes Luego incide Y mucho En la estructura De costos De los productos Se calcula Que el promedio De la incidencia De los combustibles En el precio Final de los artículos De consumos Oscila entre Un 30 Y un 35% De modo que En lo que va Del año Tenemos ya Un aumento En el precio De los combustibles Superior a un 30% Promedio Todo eso Altera La estructura De costos Y lamentablemente Luego se trasladan A los precios No siempre En la misma Proporción Sino en una proporción Aún mayor ¿Qué hacemos los usuarios Polino con eso? Habría que haber ahorrado Antes ¿No? Había que haber ahorrado Antes Y había que Que tener Mucho cuidado Cuando se Se Vota Cada dos años En el país ¿No? El doctor Héctor Polino Es fundador Y representante Legal de Consumidores Libres Doctor Polino Muchas gracias Por la comunicación Que siga muy bien Hasta pronto Hasta pronto Estás escuchando Tarde Pero no tanto AM1050 Pero hay que hablar De otros temas Y tiene que ver Con las policías Comunales Y como sacó Scioli finalmente Por decreto De este tema Que fue disputado Y obviamente Polémico Guillermo Britos Es diputado provincial Por Unión Celeste y Blanco Y es ex comisario De la policía Bonaerense Y está en comunicación Con nosotros Diputado Britos Jorge Aníbal lo saluda Muchas gracias Por su tiempo ¿Qué tal Jorge? Buenas tardes Un gusto Haber con ustedes ¿Cómo les va? Bien Muchas gracias Sabemos que hoy Es un día complicado Para todos los diputados Por la actividad parlamentaria Hoy estamos en sesión Sí justamente Pero bueno Queríamos consultarlo Obviamente por su experiencia Como ex comisario Y su función actual De diputado Que ¿Cómo estamos Con el tema De las policías municipales? Y si finalmente Se terminó llegando A Medianamente A un consenso Entre las posturas Del Frente Renovador Y el Frente para la Victoria No Yo creo que lo primero Que hay que destacar acá Es que la mezquindad política Que han tenido los senadores Ha impedido Que todos Los intendentes De la provincia De Buenos Aires Tengan la posibilidad De crear su fuerza local Como Dios manda O sea A través de una ley Con todas las atribuciones Y facultades Que solamente Pueden ser otorgadas Por una ley Porque bueno La constitución De la provincia De Buenos Aires Es clara Y dice que la seguridad Es indelegable Por el gobernador ¿No? De la única forma Que la puede delegar Es a través de una ley Que bueno Que había pasado Por la Comisión De Asuntos Constitucionales Y que se aprobó El proyecto En el Senado Y que En el Diputados Perdón Y que lamentablemente Quedó truncado Al menos hasta ahora ¿No? Porque esto no quiere decir Que no pueda salir En el futuro Pero bueno Hasta ahora Al menos Quedó truncado En Senadores Tiene un año El proyecto Desde que se aprueba En Diputados Para ser aprobado En Senadores Así que Lo que yo intentaría En el caso Del gobernador Sciori Es seguir Buscando el consenso Para que el proyecto Se apruebe por ley Porque la resolución Que no la conozco Porque estábamos Senador parlamentario A la hora que se firmó Que creo que se firmó Hoy a las 14 horas En la residencia De la casa De gobierno No conozco La resolución en sí Pero no son muchas Las facultades Que puede delegar A través de una resolución El ministro de seguridad Esto va a quedar Dentro de la policía De la provincia De Buenos Aires Y bueno Lo ideal Y digamos El espíritu De la policía local Es justamente Que trabaje separado De la policía De la provincia Y de las fuerzas nacionales Que donde haya Policía local Haya tres fuerzas Que es lo que pasa En Barcelona En México En Río En todos los lugares Donde hay fuerzas locales Diputado Finalmente La policía Comunal Va a poder portar armas Sí Por supuesto Finalmente Porque era la polémica Si podía llevar armas No en horario de servicio O no Si podía cumplir Sus funciones De esa manera Sí Justamente Quiero Lo único Que deslindo La responsabilidad De los senadores Es que Realmente Algunas modificaciones Que se le hicieron Al proyecto En diputados Lo dañaron De tal manera Digamos Que Lo dejaron Casi herido De muerte ¿No? O sea El tema De impedir Que el policía Porte un arma Cuando sale De servicio Más con la complejidad Que todos sabemos Que tiene el conurbano De esta provincia ¿No? Que bueno Donde los vecinos Van a saber Que ese hombre Es policía Y que va a estar Desarmado Donde puede chocarse Con un hecho delictivo En el camino Del trabajo A la casa O sea Hay un montón De situaciones Más Que vemos Diariamente Lamentablemente Que ocurren ¿No? La semana pasada Con el ministro Granados Acá homenajeamos A 26 policías Que fueron asesinados Por ser policías Entonces Es muy difícil Para alguien Que va a ingresar A la policía Saber que En algún momento Del día Va a estar desarmado Por un capricho De algunos legisladores Y también Otro artículo Muy grave Que se había modificado Que impedía Que la policía Detenga A cualquier persona Salvo Que haya Orden judicial O Que se lo detenga Por fragancia Entonces Se impide El trabajo Netamente policial El trabajo De certificar Si una persona Tiene pedido de captura De abrir un baúl Para ver Si un auto Lleva droga O sea Un montón de situaciones Que estaban impedidos Por esta ley Y que bueno Eso también Era uno de los temas Que no quería votar El Frente Renovador En el Senado Y que impidió Que saliera la ley Diputado Esta medida Las policías comunales Ayudan a resolver El problema De inseguridad En la provincia De Buenos Aires O es solamente Un grano de sal En medio del mar No Es una herramienta Importante O sea Por supuesto Que de por si No resuelven nada Para la gravísima Situación de inseguridad Que tiene la provincia Una ley No va a resolver Mágicamente El problema Pero si Para lo que es La prevención Del delito Ayudarían Y mucho O sea Pero tienen que ser Por ley Y tienen que ser Con todas las facultades Que le quería dar El ministro de seguridad Excepto El tema presupuestario Que tiene que ser Por supuesto Aportado por la provincia De Buenos Aires Porque de ninguna manera Los municipios Están en condiciones De absorber hoy Un gasto más En muchos casos Entonces Sería discriminatorio Que algunos municipios Puedan hacerlo Y otros no Entonces Excepto lo que es La parte orgánica La parte Del financiamiento De pagar los sueldos De pagar los patrulleros Todas las demás facultades Las tiene que tener El intendente Designar al jefe Sancionarlos Tener su propia auditoría De asuntos internos Tener su propia formación Todo esto Va a ayudar Y mucho A la seguridad Ahora También tiene que haber Un cambio En las resoluciones judiciales También tienen que ser Construidas las alcairías Como marca la constitución Y como marca La ley del ministerio público O sea Hay un montón De situaciones Que tienen que Que tienen que suceder En conjunto Para que se mejore La seguridad Ahora Por supuesto Que esto no es Una solución mágica Es una herramienta más Diputado Para agradecerle La comunicación Sabemos que Hoy es un día complejo Lo último Que le consulto Es Juliana Di Tulio Confirmó Que mañana 15 horas Va a estar La comisión De juicio Político Para resolver Y ver Empezar a charlar El tema Del vicepresidente ¿Le parece bien Esta convocatoria Por parte del oficialismo? Sí Por supuesto Yo creo que es Un tema gravísimo Que el vicepresidente En ejercicio Este procesado Y como mínimo Requiere que sea estudiado Por el resto De los Legisladores Para ver Si corresponde O no El juicio político Hay situaciones Parecidas Como el caso Del jefe de gobierno De la ciudad De Buenos Aires Pero me parece Que en marcos Totalmente distintos Y además Está claro Que la causa De Macri Fue armada En otro contexto Un mes antes De las elecciones Acá estamos A un año y medio De un tema electoral Con una causa Que ya viene Con dos años De tratamiento O sea que Creo que es gravísimo El tema Y bueno Si bien No me corresponde A mí Digamos Tomar ninguna resolución Porque esto es un tema Del Congreso Nacional Por supuesto Opino claramente De que es un tema Institucional grave Y de que Se deben tomar Todas las medidas Del caso Para evitar Que en el caso De que la presidenta Tenga una indisposición Como tiene hoy O tenga un viaje Bueno Quien conduzca Los destinos Del país Alguien Que está procesado Si Si Además la imagen En cualquier tipo De negociación Hasta que no se resuelva No se es perjudicial Para todo tipo De movimiento Hacia afuera Hacia el extranjero Totalmente Guillermo Britos Es diputado provincial Por Unión Celeste y Blanco Britos Muchas gracias Por la amabilidad Y por haberse hecho Un espacio En medio de este Este gran movimiento Que hay hoy En diputados No Es un gusto Hablar con ustedes Y estoy a disposición Para cuando lo requiera Muchas gracias Lo mismo Muchas gracias 15 horas 40 minutos En todo el país Estás escuchando Tarde pero no tanto Entrevistas en Tarde pero no tanto De lunes a viernes De 15 a 16 horas Por AM 1050 El licenciado Andrés Pérez Esquivel Es sociólogo Miembro de la red latinoamericana De vigilancia Tecnología y sociedad Y está en comunicación Con nosotros Porque queremos consultarle Acerca de esta polémica Que se armó A través del nuevo DNI Que lanzó el ministro Del interior Florencio Randazzo Que tiene un chip Donde agrupa Un montón de información Que a priori No sabemos Si esto es beneficioso O perjudicial Para la sociedad Licenciado Andrés Pérez Esquivel Jorge Andrini Ignacio Ferreri Los saluda Muchas gracias Por su tiempo ¿Qué tal Jorge? Gracias Gracias por atendernos Bueno Uno no termina de entender ¿Esto es beneficioso O es perjudicial? ¿Cómo lo tomamos Los argentinos A este nuevo sistema De chip en el DNI? Y en principio Es riesgoso Hay que tener en cuenta Que estas tecnologías Se tienen que aplicar Con objetivos Bien claros Bien definidos Y con muchos Mecanismos de control Estas cosas Se están debatiendo A nivel internacional Y son muy pocos Los países Que han aceptado Armar bases De datos nacionales Con información biométrica De todos los ciudadanos Nosotros hoy tenemos La base de datos Cibios Que reúne Las huellas digitales Y las fotos Digitalizadas De los actuales documentos Y ya ha presentado Fisuras En la seguridad De hecho En las últimas elecciones Nacionales Hubo El padrón La consulta del padrón Contenía todas las fotos Y con un script Muy sencillo Fueron Se podía descargar La información De los 40 millones De argentinos Entonces ya se puede considerar Que lo que estaba actualizado Hasta ese momento Ya está todo En manos privadas Entonces Estamos hablando De sistemas Que como toda tecnología Son vulnerables Y lo que está planteando Randazzo Básicamente Es una llave maestra Para lo que hace A nuestros personales Nuestra biografía Nuestros datos biométricos Los vínculos familiares La historia clínica E incluso Los movimientos del sube Y consumos Porque también Se podrían hacer consumos A través de internet Entonces Esto ya es Es un nivel Que Si bien Randazzo Lo anunció en España Porque ellos están Implementando ahora Uno de estos Denys inteligentes Ni España llega a ese nivel O sea Es casi Nos estamos convirtiendo En un país piloto Prueba piloto Para el resto de los países Andrés Para aquellos Que uno se imagina O se pregunta A ver Digo Al Estado ¿De qué le sirve Por ejemplo Contar con toda esa información? Digo En términos Políticos Comerciales ¿Y qué le sirve Que por ejemplo Se apropie el Estado De toda esa información Que es bastante? Es que el Estado Ya tiene esa información La mayoría de la información El problema Es que ahora Lo quieren poner Todo en una misma tarjeta Entonces Estamos hablando De una llave maestra Que con los riesgos Que eso implica Nadie tiene una llave maestra De todas las puertas De su casa Ni tampoco La misma clave Para todas las cuentas Que usa En cuentas virtuales ¿No? Entonces Hay que tener en cuenta Que esto Al ser vulnerado Por ejemplo En el caso de Inglaterra Cuando se intentó Implementar Este DNI Todas Las organizaciones sociales Instituciones de control Salieron a pegarle Grito en el cielo Y lograron detener Esta implementación Uno de los principales Argumentos Fue que en 12 minutos Lograron Vulnerar La seguridad De estos chips Entonces Acá la pregunta Es Básicamente ¿Cuál es el objetivo De poner Tan en riesgo A los ciudadanos? Porque esta información A por ahí La tiene el Estado No se justifica Que esté toda Concentrada En un mismo lugar Y que haya Que se generen Estos riesgos En favor Más de la seguridad Que de la seguridad Claro ¿Cómo se puede Digamos Como nosotros Como ciudadanos Como la gente Que está en la calle ¿Cómo se puede Hacer para reclamar O estar en contra De esto Que promueve Randazzo Que ya ha cambiado También el sistema De DNI Tres veces En este último tiempo Y que Bueno Uno no sabe Cómo resistir Ante este tipo De cuestiones ¿Cómo hace Licenciado eso? Y lo primero Que hay que hacer Es empezar A hacer Una campaña Que ponga En debate Esto Que No El gobierno Puede instalar Así por decisión propia Sino que esto Tenga de ser Consultado Y en el peor De los casos En el caso De que Se tenga que implementar Que sea optativo La utilización Del chip O no Como sucede En otros países Gracias También lo prohibió Lo consideró Anticonstitucional El consejo Constitucional Y entonces También prohibieron La base Sí La base De datos Biométricas Nacional Entonces Es importante Que tener en cuenta Que son muy poquitos Los países Menos de 10 Y nosotros Somos uno de ellos Y lo estamos llevando A un límite Ya Este Del extremista Que incluso fue reconocido Por Julian Assange Que dijo el año pasado Que Argentina Era el país Con más Una vigilancia Más agresiva A nivel Regional De toda América Latina Que impresionante Y es con el actual DNI Imaginate con el chip Claro No puedo creer Andrés Que susto Estoy asustado Realmente Bueno En ese mismo sentido Que tal Ignacio Ferrari Lo saluda En ese mismo sentido Cuando Cuando se empezó A discutir Respecto de la implementación O no De la tarjeta SUBE Y del registro De los usuarios A través del DNI Hubo todo Un movimiento social En torno de que Eso era una herramienta De control Y vigilancia Eso verifica Al día de hoy Se ha diluido un poco Ese discurso Ya la gente se ha acostumbrado Tal vez A la tarjeta SUBE Y la siente como algo Que está bueno En la billetera Y no pasa nada Pero Verificó Con la implementación La tarjeta SUBE Ser un posible elemento Dentro de lo que es Control y vigilancia Para la sociedad Bueno Si En efecto Hay muchas jueces Hoy por hoy Que están haciendo citaciones A distintos ciudadanos Para Tomarlos como testigos Porque dicen Bueno En tal hora En tal lugar Ocurrió tal hecho En tal transporte público En ese momento Estaban registrados Con la tarjeta SUBE Tal, 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 tal Y tal persona Entonces todo eso Lo citó Claro ¿Para qué pasa? Si una La prestaste Si vos la prestaste La perdiste Lo que sea De repente Tenés que estar dando Justificaciones De por qué estuviste En un lado Y no en otro Cuando en realidad No te corresponde Eso No, no Ella es La privacidad Tremendo Con los nuevos chips Y los datos biométricos El gran problema Que hay Es que Así como Se puede cambiar Una cerradura O se puede cambiar Una clave O reemplazar La cuenta de mail Con la No se puede hacer Lo mismo Con el rostro Las huellas digitales Ni con la firma Claro Entonces Si directamente Te suplantan La identidad Te roban esos datos Y los usan Para compras Por internet O para cualquier Otro tipo De uso Las huellas Después Es muy difícil Comprobar Que esas Huellas No fueron las tuyas Porque son tus huellas Y nos ponen En una situación Incomodísima Innecesaria En la que tenés Que probar Digamos Tenés que probar Que vos sos vos mismo Y que siempre fuiste Dueño de vos mismo Que nunca Que alguien se apoderó De tu Llamémosle avatar Si es que me permitís El término Digamos De tu ser Que está cargado Virtualmente En una base De datos estatal Claro Exactamente Entonces Los riesgos son Y es por eso Que se ha impedido Esto en otros países Acá Lo grave Es que todo indica Que Randazzo Está haciendo este anuncio Más que porque Le interese La seguridad De los ciudadanos Porque es un candidato Para el 2015 Y quiere anunciar eso En la campaña Es el candidato De la tecnocracia Digamos ¿No? Un poco Sí Tal vez Que se le amasa Pero bueno Habría que ver Acá lo importante Es que haya un debate Social Que esto no vuelva A pasar así nomás Como sucedió Con el otro DNI Y que Y bueno Que se solicite A las autoridades Nacionales Que esto No avance Y si tiene que avanzar Que sea optativo También Andrés Respecto Hay una causa Que se está cursando En la ciudad de Buenos Aires Para que El gobierno De Porteño Indique O mejor dicho Brinde la información De las cámaras Que están instaladas O del sistema De cámaras instaladas O cámaras de vigilancia Estamos hablando Entiendo que Bueno Vos has promovido Esta causa Y que tiene que ver con O que apunta A poder mejorar Las condiciones de seguridad De los ciudadanos En cuanto a Elaborar rutas Que estén siendo vigiladas Y demás ¿Podrás comentarle Un poco a la audiencia Respecto de esta De esta noticia Que es importante Y que tal vez No adquirió Tanta relevancia mediática? Sí El El Esta ya es una 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 demanda Que hice Al gobierno Porque me Respondió Que la ubicación De las cámaras Que tiene la policía Metropolitana Son confidenciales Cuando en realidad La ley dice exactamente Lo opuesto Que deberían informarlo Claro El asunto es que Esta información No se la entregaron Ni a la legislatura Ni a la defensoría Del pueblo Ni a la auditoría General de la ciudad A órganos públicos A nadie A nadie Hasta el día de hoy No se la han entregado A nadie La policía La policía Entonces Mientras que La policía federal Si lo hace Con las cámaras Que tiene en Nación En la ciudad Entonces El contraste Ya era muy grande Entre que la ley Dice que tiene que hacerlo Que la otra policía Si lo hace De acuerdo a su protocolo Y que no se lo entregan Ni siquiera Los legisladores del PRO Bueno Ya la situación Tomó un nivel Bastante álgido Y el juez Entonces Subrogante Darío Reynoso Hace unos días Falló a mi favor Y dijo Que esa información Se tenía que entregar Y que era información pública Tal como dice la ley Entonces El debate ahora Bueno Tiene un plazo La policía Para entregar La información Y al mismo tiempo Queda en manos De esa herramienta De esa sentencia Que ya ha quedado firme Para que cualquier organismo Institucional Ahora pueda Ejercer un cierto control Para conocer Cómo se están Ubicando Las cámaras Hoy por hoy En la ciudad Porque podemos Encontrar muchas esquinas En las cuales La metropolitana Pone cámaras Donde ya tenía nación Entonces estamos Hablando de cámaras Que hoy por hoy Cuestan 125 mil pesos Con un número Bastante cuestionable Y se ponen en esquinas Donde ya había cámaras Que ya están vigiladas Claro Es un derroche total De dinero Y no se conoce Cuál es la racionalidad Ni siquiera se sabe Si son efectivamente Dos mil Porque no No le dicen a nadie Donde están las cámaras Entonces nadie Tiene el listado completo Como para poder corroborar Que lo que dice La metropolitana Es efectivamente así Estamos en comunicación Con el licenciado Andrés Pérez Esquivel Sociólogo Miembro de la red Latinoamericana De vigilancia Tecnología y Sociedad Andrés Muchísimas gracias Por la comunicación Y obviamente Por difundir esta denuncia Que nos compete A todos los ciudadanos Y que de a poco Sin darnos cuenta Estamos siendo avasallados Por el Estado El Estado En todo su sentido Sin discriminar Nación Ciudad Evidentemente Así es Así es Bueno Gracias a ustedes Muchas gracias 15 horas 54 minutos Estás escuchando Tarde Pero no tanto AM 1050 Iván Carrino Es analista Económico Y está en comunicación Con nosotros Iván Jorge Andrés Te saluda Muchas gracias Por tu tiempo Hola ¿Cómo te va? De nada No hay problema ¿Cómo te va todo? Bien Bien Todo tranquilo Gracias por atendernos Iván En este día Que justamente Estamos A la espera De una respuesta O de una pronta Resolución Con la reunión Que mantiene El ministro de economía Y la delegación argentina Con Pollack Sí, sí Totalmente Vamos a ver Qué pasa Hay muchas especulaciones Lo que escuchaba Recién ustedes Hablando del tema De la cláusula Rufo Parece ese ser El tema El quit de la cuestión Pero Pero también Habría que Habría que Analizar todas las alternativas Digamos Si uno Si Argentina paga Como dice el fallo Que tiene que pagar Es decir 100% Y en efectivo Digamos No hagamos el supuesto La cláusula Rufo No corre O sea Es verdad Que alguien puede Iniciar acciones Pero Pero en teoría No hay ninguna Mejor oferta De parte de la Argentina Para los fondos buitres Sino que Argentina Está cumpliendo Con una sentencia Entonces eso Es lo que habría que destacar Ahora El tema es Si Argentina Se sienta A charlar Y les dice Bueno No les puedo pagar El 100 Les puedo pagar Digamos El 70 Bueno Ahí sí Se puede interpretar Como una Como un ofrecimiento De parte de la Argentina Entonces ahí sí Podría haber Podría entrar en juego Esta cláusula Rufo Pero bueno Todo está sujeto A cuestiones judiciales Jurídicas Es un tema Que pasa ya más por ahí Iván Hoy El gobierno A través del boletín Oficial Dio una notificación En la que decía Que no se hacía Responsable Del no pago Efectuado por el Banco de Nueva York Digamos Estaba claro Que esto es una estrategia Por parte Nuestra Digamos De Argentina Para con los fondos Buitre ¿Estás de acuerdo Con este tipo De movimientos Que hace el gobierno Argentino Desligándose del problema Diciendo Bueno Yo ya le puse la plata Ahora lo que haga El Banco de Nueva York No es un tema nuestro A ver Lo que pasa es que Digamos Desde que este tema Empieza A tener conocimiento Y demás Medio que ya se esperaba Que si Que si salía En contra De la Argentina La decisión de la corte Salía en contra De la Argentina Y Argentina Incluso en ese caso Decidía no acatar El fallo Y no pagar A los holdouts Todo el mundo Esperaba que se embargaran Los fondos Para los Bonistas Ahora claro También se puede decir No mire El bonista Es un tercero Que no tiene Nada que ver Con este problema Entre el gobierno Y los holdouts No tenés derecho A embargarles A embargar esa plata Que en realidad De ellos no es mía O sea La verdad que hay Todo un debate jurídico O sea Por un lado Yo te puedo decir Mirá El gobierno argentino Está incumpliendo Debe ser embargado Y por otro lado Te puedo decir No, el gobierno argentino Está incumpliendo Pero ese dinero No es del gobierno argentino Entonces vos no lo podés embargar La verdad que ahí El debate es más jurídico Que económico ¿No? O sea que Y después Si está bien Lo que hace Argentina No La verdad que Me parece que Una manera Buena De salir de este problema Es pagar Y listo No tenés rufo Nada Todo esto bueno Son negociaciones Un gobierno que digamos Parece que no quiere Dar el brazo a torcer Estiran la agonía La incertidumbre sigue creciendo Entonces me parece que Digo No están dándose cuenta De que Las consecuencias Pueden ser importantes O sea Argentina sigue dando señales De imprevisibilidad Entonces todo eso No es bueno Para la economía Y no es bueno Para la gente Iván Hay muchos economistas Que Y bueno También parte De los negociantes De los holdouts Que opinan Que Argentina Quiere entrar en un default ¿Vos crees que esto Puede ser cierto? Digamos No me entra Dentro de la lógica No me cierra Por eso te lo consulto La verdad que No lo sé Yo no puedo No sé Porque no tengo contacto Ni con ningún funcionario Ni nadie me puede decir Che mira Estamos pensando en eso Ahora podría Pero digo ¿Es lógico esto? ¿Tienes un sentido lógico? Decir bueno Queremos entrar en default Puede ser una posibilidad Porque Porque es Digamos Una manera De que los buitres Pierdan también Digamos Si Argentina Entra en default ¿Y el buitre Cómo cobra? Y bueno No sé Tendría que embargar algo Tendría que ver Qué puede embargar Digamos Se vuelve todo más complicado Por ahí es la estrategia Digamos De última Mire Entro en default Y vos no cobras Como decirle al buitre A los fondos Holdouts Bueno Si yo entro en default Ustedes también pierden Así que no les conviene Así que lleguemos A un acuerdo más Donde Argentina No sé Donde el gobierno nuestro Sienta que gana algo Creo que sí Que puede ser Una jugada Pero Pero la verdad Que en ese caso En ese caso Ya mirá lo que te digo No me parecería Ni siquiera grave El tema de entrar en default Como han entrado en default Varios países De la historia Que en sí mismo Es algo gravísimo Pero digamos Que aún eso El problema es que Estaríamos incumpliendo Un fallo Los sucesivos fallos De toda la justicia Norteamericana Y es Es gravísimo En términos de Seguridad jurídica Y calidad institucional Es gravísimo O sea Es un país que dice Bueno Yo cumplo los fallos Cuando me conviene Y cuando no No los cumplo Entonces imaginate Vos Cualquier inversor En el futuro En el corto En el mediano En el largo plazo Que diga Voy a invertir en Argentina Sería Es muy difícil Porque van a decir Bueno Porque el gobierno Un día me dice una cosa Otro día me dice otra Nosotros ya tenemos Esa imagen en el mundo El gobierno argentino En los últimos 10, 12 años Ha hecho esto Ha degradado la calidad institucional Ha generado inseguridad jurídica Espanta las inversiones Trata mal Los capitalistas son malvados Digamos Este es el discurso Esto es Es como No es la frutilla del postre Es como El postre entero ¿Me entendés? Sería como Para mí en términos de seguridad jurídica Es gravísimo Y es algo que Yo no recomendaría Para nada hacer Además Digo Pagarle los fondos buitre Es el 2% De todo lo que gastó Este gobierno En los últimos 10 años Entonces tampoco es que Que es una fortuna Que no se puede pagar Se puede pagar en bonos Hoy mismo Lo volvían a repetir Que se puede pagar en bonos Entonces me parece ya Una cuestión muy De una Una estrategia muy obstinada ¿No? Iván Ignacio La emisión de un bono No implicaría Una Precisamente Una muestra de Voluntad Por parte de la Argentina Y no de Estar sometida A una obligación No Porque en definitiva El fallo te obliga A pagar el 100% Si el mismo Griesa Ya te dijo Que se podía pagar en bonos Bueno Nisto O sea Sigue siendo parte De Se habla Se habla De que el fallo Obliga al pago Del 100% Y en efectivo Si, si, si Pero tengo entendido Que el mismo juez Si bien la sentencia Dice eso Que el mismo juez Habilitó la posibilidad De otro tipo de pago Los buitres también Los fondos Estarían esperando Estarían de acuerdo Con eso Y en definitiva Vos le estás dando Un bono Cuyo valor Vale Lo que se le debe El 100% Es decir La idea sería Darles un bono Que los holdouts Puedan vender En el mercado Inmediatamente Y quedarse Y quedarse con Los 1.330 millones Que reclaman En ese caso Vos le pagarías El 100% Y ellos lo tendrían En el momento Digamos Me parece que No habría lugar A algún reclamo Porque vos Vos le pagás El 100% En términos De lo que te dijo El juez Iván Por otro lado También en el día De ayer Terminó de tomar Un poco forma Este reclamo O este escrito Que se presentó Ante el juez Griesa Por parte de Bonistas europeos Si no me equivoco Que tiene que cobrar En Luxemburgo Y Bélgica Que están Que indican Que van a iniciar Acciones legales Si no se les gira El dinero Que según ellos Les corresponde Porque no tiene Jurisdicción Griesa Sobre el banco Encargado De los pagos En Europa Es un planteo Ese que es válido Digamos Puede prosperar O generar Algún punto a favor Dentro de la negociación Para Argentina No sé cómo queda Parada Argentina En ese debate Pero me parece Que tiene Todo el sentido Del mundo A lo sumo Griesa Tiene jurisdicción En los Estados Unidos Después si Argentina Hace un pago En otros países Del mundo Eso no Creo que no son fondos Que se puedan embargar O sea Me parece que Los únicos fondos Que se pueden embargar De la Argentina Son aquellos bienes Son aquellos bienes Del Estado Argentino Que estén En los Estados Unidos Aunque también Podría ser En algún En otros países Pero entiendo Que en principio No Tampoco lo tengo Tan claro Iván Carrino Es analista Económico Y está en comunicación Con nosotros Iván Muchas gracias Por esta comunicación Bueno Hasta luego Muchas gracias Un fuerte abrazo De 15 horas 20 minutos Tarde pero no tanto De 15 a 16 Por radio AM 1050 Será hasta La próxima emisión De tarde pero no tanto Porque si el programa De hoy te gustó El próximo Te va a cantar Chau chau Sácamela un poquito En mi terrenito Bastante Sácamela un poquito ¡Gracias!